Avance capítulo 2342, jueves 7 de abril, Emilio se enfrenta a Raúl tras descubrir que mantiene una relación con Julieta mientras Ismael está a punto de robar los diarios de la marquesa. Coral decide visitar a Raúl en su casa para contarle que va a ser padre. Sin embargo, sin saber cómo enfrentar la conversación con él, acaban hablando sobre su nueva relación con Julieta. Raúl le confiesa que la conoció en Buitrago, y se lamenta por la posición en la que queda Emilio, pero lo cierto es que Julieta y él se conocían desde hace meses. Raúl se sincera con Coral, Julieta es lo único bueno que le ha pasado en todo este tiempo. Ante tal confesión, Coral se da cuenta del contratiempo que va a suponer para él saber la verdad y, temerosa, vuelve a callar. Entretanto, Emilio descubre que Raúl y Julieta están saliendo a sus espaldas, si no deuden enfrentarse al que consideraba su mejor amigo. Por otro lado, Marcos está nervioso esperando el momento en el que suena el teléfono, y llegue la hora de ir a declarar ante el juez. Sin embargo, la estrategia de Cristina ha llegado a oídos de Mirabal, que está haciendo todo lo posible para posponer ese momento. El abogado comparte las novedades con Lucía, está convencido de que la nueva declaración de Marcos la inculpará como autor intelectual del robo. Ante las noticias de su abogado, Lucía, muy nerviosa, presiona de nuevo a Ismael, que esta vez sí tiene algo para ella, los datos de una taquilla en una estación de autobuses donde podrían estar las joyas. Pero todo forma parte de un plan urdido por Ismael para mantenerla lejos de la pensión donde se hospeda. Mientras tanto, él entrará en su habitación buscando los diarios de la marquesa. De nuevo, Ismael decide volver a un pasado del que reniega, en aras de ayudar a Marcos. Por su parte, la relación de Belinda y Claudio se afianza, mientras sus hijos, nuevamente, se pelean. Al mismo tiempo, una escapada de fin de semana hace tambalear el pacto de Esmeralda con Benigna y Bici. Además, guiados por Penélope, Manolita y Marcelino toman una decisión sobre Catalina. Gracias por ver el video.